Recién a buscar una palabra de culto, de sinónimo, de austeridad, infernidad, espíritu, de sacrificio, de ética, esa palabra, de vida, de fe. Bienvenidos, compañeros, agravos, aprovecho esta venerable iglesia para recordarles el desarrollo y el dolor alcanzado por la prevención de sus pueblos, en esferas, en la educación, en la salud.